la combinación de bombarderos David tiene de la pombia hija Ponte el objeto de la pombia Tiene vida esa Queda el partner que se ha publicado Hay uno en el del castillo Que está aquí para arreglar No, ahora no estás Uy, gracias Arriba tuyo, arriba tuyo Vamos a caer acá No se fue 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 ¿Va a matarse? Si No se fue 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 Hay alguien No se fue No se fue No se fue Estaba haciendo Estaba haciendo Que va En la esquina Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.